Hola chicas, bienvenidos a este nuevo video y en este video les traigo la decoración de estos tenis y bueno en realidad solamente voy a estar decorando la insignia de Nike o la palomita y voy a estar utilizando estos diferentes tipos de cristales que son en color rosa, tornasol y blanco voy a estar haciendo combinaciones voy a comenzar aplicando el pegamento de 6000 que es el que utilizo en casi todas mis manualidades y también para las chicas que me han preguntado si el pegamento es resistente al calor o a las lavadas la verdad es que si chicas, yo he puesto a lavar mis tenis en la lavadora y si acaso se cae una piedrita o dos a lo mucho y en la secadora tampoco se me han caído las piedritas así es que es un pegamento muy confiable que yo recomiendo mucho a mi en lo personal es mi pegamento favorito para las manualidades así es que bueno si lo quieren comprar lo pueden encontrar en Ebay o en Walmart los cristales que estoy utilizando son entre el número 7, número 8, número 12 y número 16 en diferentes colores y como pueden ver pues estoy combinando los tamaños y los colores no estoy poniendo en ningún orden en especial en realidad esta decoración no tiene nada de complicado inclusive lo puede hacer una niña de 10 años pero bueno yo solamente les quería mostrar como es que me gusta decorar mis tenis y este es el resultado como pueden ver es una decoración sencilla pero bonita a mi en lo personal me gustó mucho la combinación de colores de cristales hace ver a los tenis como súper diferentes y llamativos no sé que piensen ustedes pero pueden dejarme su opinión en los comentarios y bueno pues eso es todo por este video si les gustó le pueden dar dedito arriba y compartirlo y también dejarme saber si les gustan más los videos de manualidades o los de uñas para así saber que es lo que les gusta mirar más y bueno pues eso es todo hasta la próxima bye bye